Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hoy vamos a hablar de la gran, ¿cómo se llama? Del Gran Santo Domingo. La Comunidad del Gran Santo Domingo, con su director, su encargado, el doctor Onofre Rojas, quien además tiene a su cargo la dirección de la Comisión Osama Isabela, comisión interesante, importante, interinstitucional además, que está o tiene a su cargo los trabajos de recuperación de esa gran cuenca. Osama Isabela, importantísima para el Gran Santo Domingo, sobre todo para Santo Domingo Norte, Este, bueno, y parte del Oeste, porque hay una bifurcación, o sea, todo el Gran Santo Domingo realmente tiene que ver con esta gran cuenca hidrográfica formidable. Yo sé que usted quiere comenzar antes con una condolencia que desea expresar, y bueno, adelante porque, ¿verdad? A eso vinimos. Bueno, sí, más que una condolencia es sencillamente en este momento que todavía el país está consternado por la muerte de Mateo Aquino Febrillet, que, sin duda alguna, como se ha presentado su vida y su historia, ha sido un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de un ciudadano de buena conducta y de un ciudadano que entregó sus capacidades al bienestar colectivo. Entonces, el hecho de que estemos hoy en la República Dominicana acongojados por esta situación, es decir, al mismo tiempo, es una oportunidad que se le brinda al país también. Yo diría, es decir, aprovechar esta situación tan dura, tan difícil, especialmente para su familia. No me gusta mucho hablar de estas cosas porque normalmente quienes hemos tenido, todos hemos tenido pérdida de familiares y siempre tenemos que hacer un duelo. Entonces, quien muere de una muerte natural, es decir, hace un duelo, los famosos nueve días en los campos, que mucha gente cree que eso, o sea, es un ritual importante porque es la manera de las personas, es decir, ir sanando lo que es un dolor indescriptible que se produce cuando desaparece un ser querido. Y entonces, lamentablemente, la familia de Mateo Aquino Febrillet, a cada hora, a cada momento, a cada instante, fruto de las circunstancias en que se produjo su deceso, tiene que recordarle, sufrir esto, pero ese sufrimiento tiene que servirle a la sociedad dominicana. Por un lado, yo diría que para poner ejemplos, ejemplos de justicia, ejemplos de que en la República Dominicana hay que poner en marcha lo que es un régimen de consecuencias, una justicia que realmente haga justicia y que tome su papel. Al mismo tiempo, yo quiero aprovechar esta situación que coincide con la publicación de la encuesta Gallup hoy, que nueva vez viene a resaltar que precisamente la preocupación mayor que tienen los dominicanos y dominicanas es la violencia, es la inseguridad. Y realmente yo creo que todo esto debe propiciar un clima para que en el país, definitivamente, no solamente, digamos, el gobierno, que es quien tiene en este caso la máxima responsabilidad de conducir los destinos del país, sino también las autoridades municipales y locales, el empresariado, y la sociedad toda, organizada, no organizada, la sociedad civil, todos los segmentos de la vida nacional, tenemos que confluir en lo que sería la aplicación de un plan estratégico, un plan de nación consistente, llevado punto por punto, día tras día, con una visión especialmente educativa, con una visión de trabajar las cadenas de convivencia y de solidaridad humana. Agrego a esto, segunda preocupación que dice la encuesta de los dominicanos, el tema del costo de la vida y el desempleo. Sabemos que este es un problema crónico, histórico que tiene la República Dominicana y que entonces tenemos que trabajar con más intensidad en esa dirección porque parte de ese plan de seguridad ciudadana, de disminución de la violencia, tiene que ver con la generación de fuentes de empleo a todos los niveles. La juventud nuestra que vive en los barrios, que vive en los campos, tiene que encontrar las oportunidades necesarias para esto, pero ese es un plan que tiene que poner en primer lugar, es decir, lo que sería una estructuración de una nueva Policía Nacional. Definitivamente, ya la verdad es que la Policía Nacional ha mostrado que no resiste reformas, hay que producir una transformación de ese cuerpo, pero los municipios tienen que trabajar más en los espacios públicos, en la generación de oportunidades, la gente tiene que tener oportunidad de caminar. señores, tenemos que disminuir el ruido en la ciudad, el ruido neurológicamente, eso está demostrado, eso está estudiado, es un factor imperceptible de la violencia, increíble, increíble, en fin, quiero decir alguna de estas cosas, no se trata de venir a hablar hoy de este tema, pero creo que frente a la situación, yo creo que a esto hay que prestarle mucho mayor atención y ver cómo entre todas las fuerzas del país, ya por supuesto, esto podría ser una buena idea para la transición, después que pasen las elecciones ahora, de mayo, inmediatamente en la transición que nos aboquemos a una especie de diálogo nacional contra este fenómeno de la violencia y la inseguridad, para que de manera conjunta, repito, de manera conjunta, no es un tema exclusividad del gobierno, el gobierno que tome la iniciativa, que tome la delantera, pero es un esfuerzo que tiene que ser de toda la sociedad dominicana, el poder enfrentar de una manera articulada este problema. Gran Santo Domingo, Mancomunidad del Gran Santo Domingo, ¿qué es la Mancomunidad del Gran Santo Domingo? Porque la gente hoy hablar de esto. Debió haberse creado, tendrá larga vida esta esta noción del gran, porque eso es como desde que a algo se le pone el adjetivo gran, ya hay un problema, dime o no. No, eso no es un problema, es, lo que pasa es que es una realidad. Tú te recuerdas, Guillermo, porque tú trabajamos juntos en lo que fue la Comisión de Reforma y Modernización del Estado. En una ocasión, nosotros, en unos conversatorios que hacíamos de la reforma, llevamos allá al doctor Tirso Mejía Ricard, que tenía la idea de producir una división de lo que era el antiguo ayuntamiento del Distrito Nacional y esa división se produjo en el año 2001, cuando gana las elecciones el presidente Hipólito Mejía, el doctor Mejía Ricard pasa a ser el director de lo que luego se llamó CONARE y se produjo esa división, pero recuerdo que en las discusiones, creo que fue año 98 que hicimos, que el doctor Mejía Ricard llevó la idea, nosotros le advertimos desde aquella ocasión al doctor Mejía Ricard que era importante prever un órgano colegiado, un órgano, vamos a decir, integrador de los municipios que se separaban porque el ayuntamiento del Distrito Nacional ocupaba lo que es hoy el Distrito Nacional Santo Domingo Norte, Oeste, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Pedro Bram, Guerra, entonces era un territorio realmente demasiado amplio pero que es un territorio que tiene una lógica y es la lógica de que es una metrópolis, Santo Domingo es una metrópoli entonces claro por eso es que se habla entonces del Gran Santo Domingo porque tú tienes el Santo Domingo Oeste, Oeste, Norte, tiene el Distrito entonces bueno el Gran Santo Domingo es la suma de todos esos Santo Domingo que realmente conforman como vemos ahí una región metropolitana son ocho ayuntamientos que conforman el Gran Santo Domingo entonces la mancomunidad además se le agrega los municipios de Jaena Nígua y San Cristóbal de la provincia de San Cristóbal ¿de dónde viene esto? eso está contemplado en la ley 176 guión 07 que rige los municipios del país que fue una ley que la trabajamos también en aquella ocasión en la comisión de reforma y modernización del Estado entonces esa ley estableció que los municipios pueden asociarse para tratar problemas comunes que ninguno de ellos puede resolver de manera particular lo cual yo considero que es un aspecto muy importante tan importante que les voy a decir una cosa considero que es la vía más expedita para poder solventar muchos de los problemas porque también ha tenido ventajas algunas de las decisiones que se han tomado en cuanto a la división de los territorios pero la división territorial la creación de nuevas demarcaciones también trae problemas de escala para la planificación y para la ejecución de proyectos que tienen que realizarse de una manera mancomunada y lo que puede ayudar a resolver ese tema es la creación de mancomunidades entonces por eso en el año desde el 2008 los alcaldes y las salas capitulares de estos municipios decidieron conformar esa mancomunidad y venimos haciendo un esfuerzo por integrarla porque cada vez más se evidencia que los ayuntamientos separadamente no pueden tratar muchos de los problemas que se tienen desde lo que hablábamos el tránsito vehicular la movilidad urbana por ejemplo en el distrito nacional es decir aquí circulan millones de personas que vienen no solo del resto del país sino de los municipios más vecinos en el gran santo domingo y la provincia de san cristóbal hay un flujo permanente de ciudadanos entonces el tema tránsito transporte movilidad no es de un municipio es común la basura los desechos sólidos tú no tienes espacio en el gran santo domingo tienes que tener un solo lugar común para llevarlo y eso necesita de una gestión mancomunada uno de los temas que nos ocupa más que hemos tomado como bandera que es precisamente el tema de los ríos y el rescate de esa fuente de riqueza natural que tenemos en el gran santo domingo y que sin embargo ha sido el área más digamos que ha sido el receptáculo de todos los procesos migratorios que históricamente se produjeron desde especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado que hubo un proceso acelerado de migración gran parte de esos migrantes es decir que no tenían las posibilidades de asentarse en los espacios urbanos formales entonces fueron siendo derivados hacia las riberas de los ríos Osama e Isabela y entonces hoy tenemos la mayor aglomeración urbana del país la tenemos concentrada en esos barrios son los barrios más densamente poblados y entonces en las condiciones sociales y de servicios más precarias entonces eso digamos que hace que el problema por ejemplo de los ríos Osama e Isabela no sea solamente o fundamentalmente un problema de tipo ambiental de tipo natural sino que allí concurren unos fenómenos sociales unas aglomeraciones urbanas tan complejas que entonces la digamos la versatilidad la diversidad de este problema es tan grande que amerita entonces un tratamiento bastante complejo por eso se ha creado lo que es la comisión presidencial Osama e Isabela presidente Danilo Medina emitió el decreto 260-14 creando esa comisión porque precisamente cuando nos vamos a esta cuenca que dicho sea de paso cualquiera piensa que es un espacio pequeño estamos hablando de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados estamos hablando de que ahí en esa cuenca habitan más o menos 3.5 millones de personas estamos hablando que los arroyuelos los afluentes de los ríos Osama e Isabela suman más de 400 arroyos y arroyuelos estamos hablando contaminados además los hemos contaminado estamos hablando y no solamente eso sino que en o sea la parte alta donde están los nacimientos de estos ríos las condiciones de los campesinos que allí viven son condiciones precarias y entonces los campesinos se ven obligados a hacer lo que se llama la labor de conuquismo el conuquismo es el hacer muchos conucos un conuco en una tierra que digamos de montaña de ladera se hace y solamente el productor puede aprovechar una o dos cosechas máximas ¿por qué? porque la erosión del suelo es decir cuando llueve al no tener una base de hierba de árboles entonces esas tierras son son movidas arrastradas por las aguas eso es lo que se llama la erosión del suelo entonces usted tiene que el fruto del conuquismo gran parte de los nacimientos están siendo afectados por la pérdida de una gran superficie boscosa que es necesario recuperarla como digamos como la madre ahí la madre tierra es fundamental que pueda ser conservada porque la posibilidad de que estas fuentes de agua esa fábrica del agua como dijo en una ocasión el ministro de medio ambiente en una reunión que tengamos que tengamos que preservarla entonces eso amerita una acción combinada por eso en esta comisión nosotros logramos y se le puso se le hizo la propuesta el presidente Danilo Medina quien la aceptó y emitió un segundo decreto el decreto 8715 mediante ese decreto el presidente de la república le da digamos como pautas precisas tanto al ministerio de agricultura como al banco agrícola al feda es decir a todas las entidades del sector agropecuario para que junto con el ministerio de medio ambiente y esta comisión entonces se intervenga de una manera integral en esas zonas altas para apoyar a ese campesinado que necesita ser digamos necesita condiciones tanto como crediticias de asistencia técnica de un seguimiento y un acompañamiento que necesita servicios sociales por ejemplo como los de salud hay áreas que necesitan y ya hemos estado trabajando en ese sentido junto con el ministerio de la salud pública pero también para seguir fortaleciendo las el acceso a la educación de parte de los niños de esos productores así como el mejoramiento de las vías por ejemplo la vía de comunicación troncal de esa zona que comienza en el municipio de Maimón allá en la provincia de Sánchez Ramírez atraviesa toda esa cordillera y viene hasta Llamasá de Llamasá tenemos la idea de que eso se pueda conectar con la zona de Pedrobrán para conectarla acá con Santo Domingo entonces por ejemplo esa vía de comunicación dentro del plan estratégico para este proceso del desarrollo de los ríos la hemos planteado como un proyecto vital lo mismo que una carretera vital no es una vía fluvial no, no, no esto es una carretera es una carretera para la comunicación en la zona que se entroncaría con la circunvalación exacto se entroncaría con la circunvalación después ahora de tener la circunvalación realmente es muy fácil porque por Llamasá ya hay un digamos un contacto directo pero menciono estas cosas para que veamos digamos la complejidad del tema porque mucha gente piensa bueno hay que descontaminar los ríos hay que mejorar los ríos pero mejorar el río y debo decir que el presidente Medina ahí ha tenido un entendimiento digamos muy claro en cuanto a que ha dicho claramente pero no se puede descontaminar el río no se puede mejorar el río sin mejorar la calidad de vida de la gente que vive en la cuenca entonces por eso de hecho nosotros hemos elaborado un plan estratégico pero es un plan precisamente para la cuenca integralmente que tiene entonces que hemos hecho nosotros que hemos orientado el plan en la línea de los cuatro grandes pilares de la estrategia nacional de desarrollo es decir un pilar ambiental un pilar económico un pilar social ¿no es verdad? y un pilar también político e institucional porque en esto lo que se llama el sistema de gobernanza en la cuenca es fundamental es decir como se desarrolla la relación entre las instituciones no solamente la del gobierno sino las municipales y su articulación con la sociedad civil tanto organizada como no organizada es decir como se construye una digamos un 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 matrimonio interinstitucional y social a favor de la preservación de esta cuenca entonces eso realmente como podemos ver es complejo porque entonces también te implica todo el conjunto de medidas en el orden económico para la generación de empleo el impulso a pequeñas empresas es decir toda esa dinámica económica pero igualmente es necesario todo el trabajo en la en la parte social los servicios sociales sobre todo el tema de por ejemplo de las comunicaciones fundamental no solamente en la parte alta sino que los propios barrios aquí en el en el en el gran santo domingo una de las características de los problemas en los barrios es la interconectividad es decir como lograr que la gente pueda tener un flujo de comunicación para la los servicios de transporte etcétera bueno ahí está doctor onofre roja conjunto de instituciones eso está bastante claro lo que está dicho ahí eso está esa es una expresión concreta de lo que estamos diciendo fíjense ahí la parte vamos a decir para la parte institucional lo que se llama la gobernanza yo quiero explicar esto porque eso de manera concreta de qué estamos hablando de cómo da resultado una interacción una articulación entre el gobierno nacional de la república los municipios las comunidades grupos independientes etcétera cómo cuando ese trabajo se articula esto sirve de mucho yo les puedo decir a ustedes que bueno tuve la oportunidad dos días después de haberse entregado esa cañada de conversar con el presidente Danilo Medina y el presidente una de las cosas que me señaló fue que él entendía que esa línea de trabajo había que seguirla en los barrios ¿por qué? porque haber obtenido incluso ese resultado en un tiempo relativamente corto yo te estoy hablando de cinco eso fue un proceso de cinco meses después y miren cómo comenzó el proceso las organizaciones de la ciénaga se reunieron ellos tienen lo que se llama el cofebacosi cofebacosi que significa consejo de fe y de base comunitaria de la ciénaga ¿qué quiere decir eso? que ese consejo lo conforman todas las confesiones religiosas que están en la ciénaga las organizaciones comunitarias la asociación de juntas de vecinos todos ellos se juntaron todas las organizaciones entonces ese consejo es que le manda una comunicación al presidente planteándole la cañada la necesidad de intervenir la cañada de la rosal porque no podía caer un poquito de agua en la ciénaga cuando la ciénaga estaba completamente inundada llena por donde quiera porque es una cañada que atraviesa el barrio completo de sur a norte de norte a sur de este a oeste entonces la respuesta del presidente a la carta es una visita sorpresa al barrio todo el mundo se sorprendió con esa visita y entonces a partir de ahí entonces desde la comisión Osama Isabela nosotros que ya veníamos trabajando con el COFE BACOSI entonces articulamos entonces un plan ¿para qué? para que las las obras las propuestas que el presidente se comprometió con los habitantes de la ciénaga que eso tuviese una especie de vamos a decir que correspondiera con un plan más integral entonces de ahí que yo le puedo decir que con una inversión señores que no supera los 200 millones de pesos se intervino esa cañada y solamente el plan de la cañada inicial costaba 130 millones pero aparte de hacerse la cañada entonces ahí se recuperaron unas 74 viviendas como ustedes vieron ya esa cañada fue convertida en un bulevar se hizo todo ese proceso de muralización de las viviendas pero en eso está incluido la comisión del desarrollo de las provincias hizo una cancha nueva en la siena una cancha de basquetbol y voleibol intervino varias vías de comunicación y también las fuerzas armadas hicieron una escuela vocacional conjuntamente con un utilizaron un local que tenía la iglesia católica ha sido cedido para esa escuela vocacional y debo decirle vayan ahí señores ahí hay ahora mismo alrededor de unos 500 jóvenes de la ciénaga usted ve las muchachas saliendo a las 5 y media de la tarde de su escuela vocacional en el barrio orgullosas con su uniforme y hay un activismo alrededor de eso entonces es una manera de actuación conjunta pero quiero decir eso se hizo pero no no es que ese proceso ya terminó sino que está visto esto es dentro de un plan estratégico nosotros tenemos un plan que lo hemos definido al 2030 lo hemos articulado con la estrategia nacional de desarrollo y así mismo contrario a como se dice que la gente yo por ejemplo viajo a cada momento ahí a la ciénaga entonces la gente que bueno que vio que a su vecino le mejoraron su vivienda entonces te cuestiona pero y entonces y nosotros bueno lo que pasa es que es un proceso y eso se le explica a la gente el tema es que vayamos trabajando paulatinamente entonces ese día se acordó una comisión para levantar todas las viviendas que deban ser mejoradas entonces ya es un número bastante alto se habló de más de 1600 viviendas entonces qué pasa cuando tú hablas ya de 1600 viviendas entonces eso amerita ya de un proyecto más integral me dicen que estamos terminando déjeme explicar esto brevemente déjeme explicar esto brevemente porque entonces nosotros vamos a aprovechar hubo un compromiso del presidente de ampliar la escuela entonces ahora ya se está en el proceso de ampliación de la escuela el Miner está comprando tres casas que están adheridas a la escuela para ampliar la escuela básica pero hay un compromiso de hacer un liceo no hay espacio estamos discutiendo la solución de desplazar unas más de 200 familias y entonces buscar un terreno más amplio entonces edificar el liceo y las familias que cedan su espacio entonces hacer viviendas nuevas ya pequeños edificios para alojar esas familias pero en este momento se están interviniendo las calles de la Ciénaga en este momento se están interviniendo las calles y además probablemente probablemente no le puedo casi asegurar en esta misma semana vamos a iniciar vamos a demoler la actual unidad de atención primaria de la Ciénaga que está muy limitada y eso se va a convertir en un centro diagnóstico es decir un centro que va a hacer la atención primaria en salud a las personas a dar todos los servicios del primer nivel de atención en salud pero que también va a dar todos los servicios de laboratorio básico es decir en la Ciénaga se va a instalar va a haber un laboratorio clínico va a haber sonografía va a haber ahí estudios radiográficos radiografía etcétera entonces eso que es un dolor de cabeza para la gente que tiene que ir al antiguo Morgan al Moscoso Puello a esos hospitales grandes hacer grandes colas para una cuestión básica ya lo van a tener en la misma Ciénaga pero ahí señores hay un proceso de creatividad tremendo ya el Cofevacosi quiere organizar la primera feria de la Ciénaga donde se van a exponer los productos que se hacen ahí en la Ciénaga y eso con la idea de ir produciendo ya un intercambio por ejemplo con la gente de los cruceros que vienen ahí que están cerquití que entonces ya está comenzando a ir algunos turistas a la Ciénaga por eso ¿y cómo acceden? ¿qué tan importante? ¿por el río? no, 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 no porque es que la Ciénaga está cerquita ahí a dos minutos del puerto caminando entonces la idea es por eso es tan importante lo que hablábamos del tema de la seguridad y la paz y la convivencia la Ciénaga para convertirse en un sitio de atracción turística lo único que necesitamos es garantizar la seguridad la seguridad ¿por qué? porque el turista quiere buscar quiere conocer cómo es la bachata de barrio que a Bindy se le ocurre hacer una película ahí claro que sí es decir todo esto puede significar un proceso de transformación que es lo que queremos de transformación cultural social o sea que la parte de la recuperación del río que es fundamental en cuanto a que al momento de que nosotros recuperemos ese gran atractivo esa gran fuente de riqueza de el gran Santo Domingo es decir eso va a producir un impacto muy fuerte en la vida de la gente que ya también desde el proyecto de la barquita se ha estado avanzando en el metro cable que va a ser un proyecto sumamente importante el día que avancemos en el proyecto también de la avenida perimetral a lo largo de todo el río es decir todo eso irá creando unas condiciones adecuadas para los proyectos agrícolas de Villamella que estuvieron aquí recientemente creo que son parte también de esto las mujeres de que siembran cautía de la victoria de la victoria de la victoria es que todo eso justamente en la medida en que se genere esa dinámica aquí nosotros estamos promoviendo la idea para que haya una producción agrícola cada vez mayor sobre todo pensando en las ventajas de la proximidad de los mercados que esto es un atractivo enorme para vimos al presidente recientemente visitar la cañada de Lini se nos acabó el tiempo pero quiere decir esto que él va a continuar es que eso se va a continuar allá en Santo Domingo Oeste donde se fue aquí está creo que es la cañada de Lini que también Guajimí está por ahí está la cañada de Villa Eloisa eso entre Gualey y Villa Eloisa y las cañitas ese es un sector nosotros ahí tenemos ya un plan integral para ese sector hay en el sector que le llaman le dicen los platanitos pero eso en Santo Domingo Norte pero ya digamos tiene otro nombre y entonces en todos esos sectores ya en los tres brazos también ahí se está haciendo una intervención entonces la idea es nosotros estamos estructurando son los lugares donde la capital pierde su nombre nosotros estamos estructurando ahí lo que se llaman las mesas de seguimiento eso que hicimos en la Ciénega con una mesa señores todas esas instituciones del gobierno que intervinieron ahí especialmente la CAS que es la entidad digamos que está llevando ahí el tema de las cañadas mire usted va a tener que volver para acá articuladas con las organizaciones revisando los proyectos semana tras semana con transparencia total con es decir donde ya no es que son los ingenieros que mandan y es lo que decidieron con los ingenieros y ya no los ingenieros tienen que explicar los proyectos tienen que discutirlos con la comunidad mira Onofre hay un cambio climático ahora hay unos zumbidos que son como especies de ecos ecos del mundo vámonos a Ecomundo con Lucas Bicen pero desde luego agradecemos agradecemos la presencia del doctor Onofre Rojas que nos ha estado explicando muy bien lo que es ya la man comunidad del Gran Santo Domingo y todos estos planes que se nos quedan ahí en la tinta en el tintero y que usted queda encargado de volver desde que ustedes me avisen yo soy un soldado a darle seguimiento vamos a decirle a doña Francis Jorge que lo traiga de nuevo por aquí usted quédese ahí porque Ecomundo con Lucas Bicen viene ahora no se vaya vamos a ayudar vamos a ayudar no se vaya cinco años vienen a CVEA señor presidente cinco años no trabajo aquí con estos ratones cinco años ¿está maldito? ¿está maldito? ¿está maldito? ¿cómo es? ¿a mí no lo pongo? 40 años 40 años 40 años pero si usted mire él viene para acá el desalojo que queremos el desalojo Danilo ¿qué? no, el pino ¿qué? ¿a mí no lo pongo así? no, yo yo como no te va a la ¿qué? ¿te lo va a hacer? ¿qué? ¿qué traqueñera? para luchar por mi cuento ¿qué detención tiene la cañera? está llenando la detención creo que las togas de algunos 800 metros pero también queremos que el tramo de Guajenía también sea terminado porque ese tramo ya tiene como siete víctimas fatales ¿y dónde está ese tramo? el tramo de Guajenía está por más allá delante pero no se llega a pedir ¿no se llega a pedir? ¿no se llega a pedir? ¿no se llega a pedir? pasa por aquí presidente no, pero este es uno este es uno de los tramos ¿de dónde viene? ¿por dónde sigue? ¿el trayendo? el trayendo todavía es qué lado señor ¿y ahí qué nace? no, no sé ¿por allá? por allá, pero la calle es allá derecho por allá es difícil traicionar es difícil traicionar por ahí sí señor se va Esa es allá, sí señor. Ahora aquí está despejado ya. Sí señor. Pero creo que el proyecto contemplaba. Eso para allá arriba, sí. Vente, vente de ambos lados. No, pero terminada, hay que terminar la calle. ¿Qué es eso de allí, cruza allí? Sí señor, eso es lo que pasa, para allá, para allá. Sí señor, eso es lo que pasa. ¡Vente de los niños! ¡Bravo, de un perrito! ¡Bravo, de un perrito! ¡No le llaman que vacío! Estamos haciendo levantamiento en la parte social, en la parte social ella es ingeniera. Sí. ¿Y qué han determinado ustedes? Hay una tubería que pasa por el agua contaminada, entonces vamos a tratar de levantarla para que no se encuentre en contacto y venga la situación. ¿Hay una tubería que pasa por el agua contaminada? Sí, hay una tubería de seis. ¿Ustedes vinieron fue a eso? Pero también es enviada por el señor director de la cañada. Sí, exacto. ¿Y por dónde se va Guajimía? ¿Por ahí arriba? Tenemos que dar la vuelta por donde ustedes entraron y entramos desde hacia el otro tramo. La cañada Guajimía la está interviniendo la casa. Allá lo estamos esperando, Guajimía. ¿Usted conoce el proyecto Guajimía por completo? Sí, sí, sí. De Fran Sánchez. Sí, yo sé, pero ese proyecto costó. Sí, lo sabemos. Nosotros tenemos todos documentados. Un mínimo como 300 metros. ¿Y qué pasó? No, el Guajimía, lo que tenemos es el niño, caso derecho y yo así quiero. Sí, pero está bien. Y podemos emplear Guajimía también. Pero si ellos necesitan que le trabaje, no se pueden moverlo. Sí, son como 300 metros. Pero dicemos Guajimía, no, que son 300 metros. Ok. ¿Y es parte de él? ¿Como 300 metros? ¿Cómo se partan? ¿Y esos 300 metros hay que sacar mucha gente? No, no hay que sacar mucha gente. No hay que sacar mucha gente. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a 60 familias, señor presidente. ¿Perdón? No hay que sacar mucha gente. No hay que sacar mucha gente. No hay que sacar una gente. Gracias por ver el video.